Si son muchas las tarjetas que usted debe, puede evaluar lo que se conoce como una consolidación de deudas. Si tú tienes más de dos tarjetas de crédito y con las justas te alcanza para el mínimo, el pago mínimo, y básicamente te estás ahogando en la deuda y los intereses te están comiendo, entonces yo sí recomiendo que busques un servicio de consolidación, porque ellos te ayudan a negociar que tengas una tasa de interés más baja, y te ayudan al pago. Y si definitivamente ninguna de estas estrategias le funciona porque sus circunstancias de vida han cambiado y no tiene los ingresos, el último recurso de emergencia es una bancarrota, pero eso sí, conlleva serias consecuencias financieras. Las consecuencias de ser una bancarrota es que tu puntaje crediticio va a ser afectado a largo plazo y que muchos bancos e instituciones no te darán crédito. Entonces, si estás pensando en comprar una casa, un auto, aplicar a un trabajo, te va a afectar bastante el tema de bancarrota.